Un millar de personas han tomado parte en la primera gran celebración del orgullo gay de Ucrania. La manifestación se llevó a cabo en medio de estrictas medidas de seguridad en Kiev. Es la primera vez que una manifestación homosexual en Ucrania no ha sido atacada por la extrema derecha. Gracias por ver el video.